Bueno, desde hace algunos días en el Dial, en la FM, hay una nueva opción, una opción con la música que se escucha en todos lados, la música urbana, que por supuesto puede acompañarte en esta cuarentena. Hablamos de FM Like 97.1 y nos vamos a ir al estudio para ver esta mañana Like junto y hablar un ratito junto a la conductora de este momento en la FM, Tina León, que ya creo que nos está escuchando. ¿Va, Tina? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Buen día para todos, feliz martes. Claro que sí, estamos en vivo acá en FM Like, súper contentos de compartir esta mañana con ustedes y obviamente les vamos a contar todas las novedades acerca de esta nueva emisora que está en el Ether para todos. A ver, contanos un poquito qué música se puede escuchar en FM Like. Bueno, básicamente en FM Like pasamos los temas del momento. ¿Viste ese nuevo tema que sale a la luz y vos decís, lo quiero escuchar? Bueno, así es FM Like, todos los éxitos, algún que otro clásico que decís, es este exitazo, no sé, del año pasado que también lo quiero revivir, está ahí. Pero hacemos mucha hincapié en la música que recién salió al mercado. ¿Qué es esa música? La música, ya te digo, que te gusta, que la querés escuchar constantemente y por eso estamos aquí en FM Like. Obviamente apuntamos a un público más que nada de entre 18 y 35 años, que es la gente, digamos, que más se acerca, que más nos pide estos éxitos. Pero bueno, más que nada lo que queremos es acompañarlos en esta cuarentena con buena música, traer alegría, actitud, un poco de positivismo, también estos tiempos complicados. Ahora Tina, estábamos viendo la semana pasada que había presencia con palabras exclusivas de muchos artistas internacionales que le daban la bienvenida a FM Like. Y esto, de alguna manera, se corona con una entrevista que pudiste hacer con J Balvin, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la realidad que lo que está muy bueno de FM Like es que no solamente pasamos los temas del momento, sino que también hablamos con los artistas del momento. De hecho, la semana pasada nuestro primer entrevistado fue Camilo, pasó por acá Kazoo, Tinis Tuesel. Estuvimos hablando con un montón de artistas y justamente, como decías vos, ayer fue el turno de J Balvin, que nos contó de todo, cómo vive esta cuarentena, nos presentó su nuevo disco Colores, nos contó acerca de sus proyectos para este 2020. Así que la verdad que estuvo muy bueno. Bueno, si te parece, vamos a compartir un fragmento de la charla que tuviste con J Balvin. Claro. Queremos saber cómo vivís estos días a tan poco de haber lanzado tu álbum Colores y que ya sea un éxito. Súper bien, muy agradecido, muy agradecido con el apoyo frente al álbum, agradecido con haber tomado la decisión de soltar el álbum en una época como esta y que la gente hubiera podido conectar. Con ganas de ser, de brindar optimismo, positivismo y inspiración. Me lo ha pasado muy bien, me lo ha pasado en casa tranquilo, trabajando mucho. Sí, constante trabajo. Y bueno, nos encantaría tenerte acá en este teléfono. Claro, claro. Bueno, sí, tú mismo dices la respuesta. Hay que esperar que el universo del planeta nos diga cuándo debemos salir de nuevo y estar otra vez en contacto con todo el mundo. Es interesante, Tina, el caso de J Balvin, este cantante de Medecín, porque no hay muchos cantantes de música urbana que logren involucrar en sus composiciones temas que tengan que ver con, por ejemplo, la meditación o temas espirituales. Y este es el caso del colombiano, ¿no? Exactamente, viste que él siempre dice que es muy importante todo el tema de la energía, las vibraciones. Él se guía mucho por eso, cree un montón en el destino y bueno, creo que también es un poco lo que intenta llevarnos a todos con su música, además de sus raíces latinas, que logró instalarlas a nivel mundial. Así que es algo que también está muy bueno que hizo J Balvin. Bueno, Tina, mira, ya nos agendamos 97.1 FM Like. Sí. Y obviamente este contacto es el primero, pero vamos a tener muchísimos más a lo largo de Telenueva al Amanecer. Así que esta es tu casa y esperemos que... Dale, quería contarte... Sí. Sí. Quería contarte que hoy Delfi Uvierna, que es mi compañera del turno tarde, va a estar entrevistando a C&C O. También van a poder ver, escuchar la entrevista en el 97.1 y la van a poder ver en vivo a través de nuestro Instagram, arroba FM Like, así que ahí ya tienen agendada otra cita para esta tarde. Bueno, justo te iba a decir que esperábamos tener más entrevistas de estas, así que ya tenemos la próxima. Gracias Tina, nos estamos viendo y escuchando. Chao. Chao.